Ya se encuentran en esta sede de justicia los 19 implicados en los delitos de abuso de autoridad, hechos que se suscitaron en la Universidad Nacional de Agricultura. El Ministerio Público presume responsable a 19 personas, repito, por los delitos de abuso de autoridad. En esta causa también se le sigue el proceso al ministro o exministro de Educación, Marlon Escoto Valerio, que a su llegada esto expresó. Los extremos de esta audiencia inicial podrían ser una detención judicial o bien medidas cautelares para los señalados. Atentos siempre de nuestras informaciones a través de las redes sociales de HCH.